Saber controlar los enfados rápidos, aquellos en los cuales te dan ese impulso y te da por contestar de mala manera. ¿Por qué surge este enfado? Esta forma de tomárnoslo todo tan personal. ¿Qué hay detrás de un enfado? ¿Hay causas psicológicas o es simplemente una mera reacción? Bueno, estar enfadado es algo completamente natural. Nosotros los humanos tendemos a tener esta respuesta ante una situación o acción de la cual nosotros no entendemos o podemos interpretar como una provocación. Estar enfadado no está mal siempre y cuando se esté en cortos periodos. Si, por ejemplo, estás, por ejemplo, en el tráfico, estás dentro de un coche y esperar, por ejemplo, a que el coche o el semáforo, por ejemplo, se ponga en verde, esto puede crearte una ansiedad. De hecho, se es conocido que en todas partes del mundo, las carreteras, por ejemplo, pues más solicitadas, donde la gente hace colas larguísimas para estar de una punta a otra, son personas que sufren más de ansiedad. Y son personas además que se frustran más. Esto a diario y a la larga puede crearte una situación poco favorable, una situación saludable además y mental, poco saludable. Sabemos que cuando estamos enfadados, bueno, pues solemos estar más enfocados en, bueno, cosas más negativas. ¿Por qué nos enfadamos? Hay personas que se enfadan, bueno, pues porque tienen recuerdos, por ejemplo, traumáticos. Han sufrido, pues una, una especie de trauma y al no poder superar, por ejemplo, pues ese trauma, bueno, pues les causa un enfado, les causa una gran frustración y además un cabrio consigo mismos. Hay personas, por ejemplo, que se enfadan porque están ruminando todo el rado, ¿no? La ruminación, que es lo que se dice, ¿no? Que se dice que es cuando una persona tiene pensamientos obsesivos, pero también son pensamientos negativos, pensamientos de los cuales además está constantemente recordando y enfocándose en ellos. Este estado, al ser constante y prolongado durante tanto tiempo, puede además hacer que la persona cambie de actitud. Realmente, ¿habéis escuchado alguna vez personas que han sido, pues no sé, buenas o que han tenido algún tipo de carácter bueno, amable, que nunca han hecho daño a nadie? Y hay que tener en cuenta que cuando tenemos pensamientos obsesivos, sobre todo negativos, obsesivos, lo que estamos alimentando es nuestra ira, el rincor. Estamos construyendo ese yo, digamos, malvado, ese yo que realmente, pues por desgracia, se ha dejado llevar por el veneno que la vida le ha puesto como prueba. Hay miles de razones por las que uno se puede enfadar. Hay personas que se enfadan, por ejemplo, solamente por ver la televisión y por ver las malas noticias. Hay personas, por ejemplo, que tienen, bueno, pues carencias emocionales y tienen problemas en sus relaciones. Una persona, por ejemplo, que está siempre enfadada, evidentemente podemos encontrar que carecerá mucho de habilidades sociales o tendrá muchísimos problemas de comunicación. Y esto le va a hacer o causar, mejor dicho, que esta persona, por ejemplo, pues no se adapte a la sociedad o no se adapte, por ejemplo, con otras personas, ¿no?, en trabajos. Entonces esto es importante. Siempre hay que encontrar, ¿no?, la raíz del por qué uno está enfadado. Porque a veces las personas están enfadadas y no saben la raíz, simplemente se enfadan por enfadarse. Esto es lo peor de todo. Cuando hay personas que ni siquiera saben por qué están enfadadas, pero cuando encuentras una razón psicológica, por supuesto, mental, todas estas acciones y emociones que tienes y que arrastras, empiezas a encontrar sentido a la vida. Para los que no tengan este sentimiento, pero estén rodeados de personas o tengan alguna persona cerca, pueden aprender de esta persona. Y si quieren y la aman, la pueden ayudar. Para que ellos, en cambio, que tengan esta actitud, pueden cambiar realmente su actitud con disciplina y con mucha ayuda psicológica y profesional, que es importante, la ayuda profesional. Recordemos que cuando uno se enfada, lo que está haciendo es autocastigarse a sí mismo, ya que el enfado, como volvemos repitiendo, no hace nada más que crear una barrera realmente, aunque tú no lo veas negativa, para tu mente y para tu cuerpo. Y por lo tanto, esto causa que no puedas desarrollarte tanto espiritual, como mentalmente, como en el mundo. Es importante esto. Bienvenidos a Lights Up. ¿Saben ustedes que hay personas, por ejemplo, que se enfadan porque se lo toman todo muy personal? Sí, lo que se suele llamar los tóxicos. Una persona que le gusta estar enfadado porque todo lo que le diga se lo toma mal. Aquellas personas que no escuchan lo que los demás dicen, solo lo que uno quiere decirse a sí mismo. Aquellas personas que critican, por ejemplo, y que es algo natural para ellos. Y que se quejan por todo, por supuesto. Pues esta clase de personas hay que, por supuesto, sacarlas de tu vida. Y si tú eres una de esas personas, realmente puedes cambiar. Pero con mucha disciplina y con mucho amor propio. Y es que hay que aprender a saber cómo controlar el enfado. Ya que en la vida no puedes estar enfadado siempre. La vida es muy corta para vivir enfadado. La vida es muy corta, realmente, en todos los sentidos. Y por eso tenemos la suerte de vivirla y de poder cambiarla. Hay ciertas señales que te pueden ayudar a controlar el enfado. Piensa que cada vez que te vas a enfadar, antes de que te des la pataleta, seguramente, hay unas ciertas señales de advertencia. O sea, sí, un patrón. Es importante saber estas señales, ¿no? para poder controlar el enfado y gestionar esa ira, esa emoción, ese rencor que tienes. Tienes que saber muy bien identificar la experiencia que te ha causado esto. Identificar incluso, a veces, el objetivo. A veces, y esto pasa, hay personas, por ejemplo, que están, vamos a suponer, en un puesto de trabajo y que realmente hay ciertas, bueno, en la vida siempre hay personas como siempre os digo que nos enseñan, ¿verdad? Pero hay ciertas situaciones en tu vida que te ayudan a detonar realmente ese enfado. Esto que te ayuda a detonar el enfado, este movimiento, llámalo como quieras, esta persona, esta clase de acciones, me refiero a acciones pequeñas, acciones que parecen una estupidez pero que te enfadan demasiado. Son realmente de experiencias causadas por el pasado. Por eso es importante reconocer las señales de advertencia. Es importante reconocer el patrón que tienes antes de que te dé esa explosión. ¿Cómo puedes controlar el enfado? Hay personas que dicen que liberar la tensión del cuerpo está bien. Estaría bien liberar la tensión del cuerpo por ejemplo haciendo deportes físicos. Sobre todo el correr, sobre todo el hacer el workout, hacer escalada, cualquier tipo de deporte que te haga pues liberar toda la tensión que llevas con mucho movimiento. Incluso deportes de riesgo o deportes de contacto. Una de las posiblemente señales más importantes la de los sentimientos y pensamientos negativos. Hay personas que tienden a enfadarse porque se acostumbran mucho a tener un pensamiento negativo y tengamos en cuenta que cuando tenemos muchos pensamientos negativos a lo largo lo que hacen es distorsionar tu realidad y crearte así unas historias mentales que no existen. Entonces es muy importante controlar nuestros pensamientos. Podéis escuchar otro de mis antiguos podcast los cuales bueno pues se llama aprender a gestionar tus emociones y es bastante interesante así que si lo queréis escuchar pero si es importante acostúmbrate a discernir acostúmbrate a erradicar pensamientos negativos los pensamientos negativos lo único que hacen es traerte un mal augurio una mala sensación del cuerpo nada más hace que experimentes realmente emociones que no quieres y esto nos hace a que hagamos una introspección entre nosotros mismos y que realmente pensemos en que si realmente estamos enfadados tenemos que buscar una solución centrarnos simplemente en el enfado lo único que atrae es mucho más enfado y hay que saber gestionarlo y controlarlo hay que saber por ejemplo con todas las señales cómo controlar este enfado cómo reaccionar en este enfado porque hay personas que reaccionan de una manera muy agresiva creo que una de las señales muy importantes es aprender a centrarse en aquello que realmente podemos hacer para cuidar el no poder enfadarnos más o el no llegar a nuestro enfado hasta un grado importante por eso es importante aprender a relajar otra de las razones por ejemplo escuchar música hay personas que no entienden o creen que pueda ser posible pero el escuchar música relajante está estudiado realmente que ayuda muchísimo al cerebro y ayuda muchísimo a relajar todo tu cuerpo de hecho se utiliza mucha música relajante si os dais cuenta en la meditación en el yoga incluso hay terapias con música relajante así como estrategia está bien sin duda para mí una de las señales más importantes que habría que hacer para saber cómo combatir el enfado es el auto preguntarnos y en este no todo el mundo le gusta porque no todo el mundo le gusta la respuesta no todo el mundo le gusta preguntarse así mismo qué es lo que ha pasado por qué tiene este enfado ya que nosotros realmente somos las personas que realmente sabemos por qué estamos enfadados nosotros somos los artífices de nuestros pensamientos aunque tengamos o tendamos a echarle la culpa al entorno saber por qué estás enfadado saber por qué arrastras estos traumas es muy importante para ti para tu vida hoy en día es muy importante tener una mente centrada hoy en día es importante simplemente el poder estar centrado en todos los sentidos entonces cada vez que te enfades que tengas un enfado rápido piensa realmente o reflexiona cuánto realmente es importante este enfado porque a veces nuestras emociones nos lideran a nosotros de ahí es la insistencia que se tiene que ir a un profesional si tú por tus propios medios no eres capaz o la persona por sus propios medios no es capaz de controlar esa ira y ese enfado porque a veces uno quiere pero no puede aunque siempre se dice que siempre vas a poder cualquier cosa te pongas en la vida vas a poder pero tenemos que tener una mente disciplinada la cuestión es que bueno si no puedes tienes que pedir ayuda esto es importante la gente que lo está escuchando que no se tiene que sentir avergonzada ni tiene por qué sentirse herida o ofendida o para aquellas personas que estén lidiando con personas que estén constantemente enfadadas piensen que estas personas están constantemente enfadadas porque están frustradas si ustedes no quieren evidentemente tener que aguantar la basura de otra persona y creen que es necesario haber un tipo de separación sepárense para aquellos por ejemplo que tengan personas o familiares a las que quieran ayudar yo les recomendaría que les llevaran a un profesional antes de ustedes lidiar con todo esto ya que no es fácil lidiar con el enfado de uno mismo y por lo tanto no es tan fácil tampoco gestionar con el enfado de otra persona comprendamos señores que cualquier tipo de sentimiento que no sea amor son sentimientos que no nos hacen bien esos sentimientos dañinos realmente porque todo lo que bueno todo lo que salga del amor es odio por lo tanto cuanto más odio pensemos y más odio generemos dentro de nuestro cuerpo de nuestra mente más daño nos hacemos a nosotros mismos a la larga así que recuerden intenten mejorar sus pensamientos intenten mejorar la vida pero una de las señales más importantes que uno puede hacer para no estar enfadado es darle gracias darle gracias a Dios alá al universo o como tú lo quieras llamar pero darle las gracias de que hoy estás aquí darle las gracias de que hoy puedes escuchar y puedes comer darle las gracias de que hoy puedes respirar y no seas tan egoísta y digas que bueno yo no le he pedido la vida si estás aquí es porque habrás venido a vivir y a experimentar acuérdense que el enfado no es más que el mero sentimiento que lo único que hace es amargar el momento dulce sé honesto contigo mismo ábrete deja de juzgarte y de frustrarte las personas que no toleran la frustración son personas que se enfadan tolérate a ti mismo aprende a tolerarte y aprende a tolerar los demás y aprende a entender que eres un diamante en esencia pura y que como todo diamante has venido a brillar y a poder crear algo importante alrededor tuyo espero que os haya gustado este podcast tanto como a mí si es así os invito a que me dejéis un like si me estáis viendo desde youtube os invito también a que os suscribáis a mi canal si no lo habéis hecho ya estaría muy agradecida gracias por vuestros feedbacks gracias por los nuevos suscriptores y por los que ya lleváis tiempo conmigo muchísimas gracias también me podéis encontrar en ibox y en spotify gracias